El propósito de mi visita es de actualizar al médico panameño sobre el tratamiento de los problemas del piso pélvico en la mujer. Es un área de multiespecialidad donde urólogos, ginecólogos, colopatólogos trabajamos juntos para ayudar a la mujer que presenta con estos síntomas, que son realmente muy comunes. Se calcula que entre 10 y 30% de mujeres tienen estos problemas. Antes tal vez aguantaban la incontinencia o se aguantaban el prolapso. Y era algo que daba un poquito de vergüenza, digamos, pero ahora ya no. Se dan cuenta y dicen, no, este problema tengo que resolverlo porque quiero ir al gimnasio, porque quieren tener relación sexual normal, digamos, todo eso. Así que la mujer a nivel mundial, no solamente en Panamá, se da cuenta de que hay tratamientos que son muy eficaces. Entonces, en cuanto yo estoy operando, los cirujanos que están observando la cirugía pueden ver exactamente lo que estoy haciendo a través de una cámara colocada encima de mi hombro izquierdo y hacerme preguntas porque tenemos conexión por audio también. Puede preguntarme qué porción anatómica es esta, dónde está poniendo el punto, dónde está fijando esta parte de anatomía, etc. Es una manera excelente de aprender nuevas técnicas quirúrgicas y el valor es enorme. Es importante mencionar que este tipo de cirugía, gracias a este tipo de actividades, pues nos permite que se puedan empezar a realizar en este país. Yo tuve la oportunidad de compartir en la Cleveland Clinic con el doctor Dávila. En el mes de septiembre tendré la oportunidad de empezar mi programa en Mount Sinai, en Canadá, junto a grandes profesores para entrenarnos y poder ayudar a las mujeres panameñas a resolver su problema en el piso pélvico en continente de la ciudad. Alphamedic S.A. fue el patrocinador del simposio Actualización en Uroginecología y Reconstrucción de Piso Pélvico.